Autoridades municipales y de gobierno presentaron su plan para la instalación de ventas de pólvora. Seguridad en el sentido que como instituciones presentes debemos de garantizar que el tema de las festividades se den con normalidad más que todo porque en estos momentos la gente que se va a capacitar posteriormente de los puestos van a estar en la venta y manipulación digamos de esos productos pirotécnicos. Pero el plan no solo contempla distribución e instalación de puestos, también abarca seguridad y capacidad de respuesta ante alguna emergencia suscitada. Para esta temporada tenemos directamente el trabajo que desarrollamos, tanto preventivo como represivo por llamarle así. Preventivo porque andamos con supervisiones constantes en lo que es la zona, verificando que las personas cumplan con las medidas de seguridad en sus puestos de venta y si alguna persona infringe o no cumple las medidas de seguridad pues se le aplica lo que es el reglamento. En el marco del plan Belén, la participación de Protección Civil permitirá coordinar esfuerzos. Dicho plan finalizará este 2 de enero. Tiene que ver con todo lo que ya los compañeros explicaron sobre los temas de seguridad, sobre los temas del control y el manejo y el buen uso de la pirotecnia como venta y como manipulación porque el plan no está solamente estipulado para las personas que van a manipular y comercializar la pólvora sino también para que la gente, los usuarios que van a hacer en esta Navidad el uso de la pólvora pues ellos sepan que hay un plan que se establece año con año que se llama Plan Belén y es de garantizar la seguridad de todos y todas. Los comerciantes esperan que este año, con respecto al año anterior, sus ventas mejoren. Que ojalá que esté mejorcito que el año pasado, que la gente llegue más porque no sirvió la venta el año pasado. ¿Y considera que la prohibición de determinados productos pirotécnicos podría afectarles su negocio, su venta? Sí, bastante, bastante porque por lo general lo que prohíben es lo que la gente más busca. Sí, es que estuvo malísimo el año pasado, primero Dios que ahora esté mejor. La distribución de los puestos se hará de la siguiente manera. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Banegas, ATV Noticias.